Ay, Dios mío, no me entiende a vos, je, ay, Dios mío. Oye, mi amor, ahorita actívese, que voy pa'l party. Me dice, si lo quieres esmejar, yo te meto en Cali. Con todas las negras, la cara está feliz, sí. Venir sin ropa es necesario. Gapa oscura, salir el sol. Ay, cómo vela de rico, mi amor. Estaba retiradita de la calle, pero el perreíto le siento mejor. Dentro de la discoteca, la botella, el privado. Y ahí pico en la pandilla y como diez culos al lado. ¿Qué? Yo sé que todas esperen dármelo, ninguna me ha negado. Eso me pasa actual desde que estoy volado. Traje al Fercho de Miami, lo metimos pa'l poblado. Fiesta de élite, yo soy un invitado. Perdónenme si me enfrenteando. Es que ahora estoy viendo lo que me soñé de pelado. Otra noche lo haga esta bandida. Calladita, nadie se lo ha escondida. Esta noche le voy a dar lo que me pida, lo que me pida. ¿Cómo es pa' que me suelte ese bicho? ¿Cómo sería? Esa, ¿cuál es esa? El piso lleno de billetes. Todas las baby sueltas como garante. Azaradita con la rata y el siete. Sí, exacto. La nota subiendo como covete. Wow. Todos somos mera energía. Baila, no te despidas. Mamacita, qué rico sería. Tú y yo hasta el otro día. Ahora sí quieres volver porque viste que hoy estoy mejor que ayer. Me quiere hacer daño y me quieren volver. Ella llegó desde que vivo, desde que me aumentó el poder. Ahora solo está llamando pa' coger. Ahora sí quieres volver porque viste que voy a ser mejor que ayer. Me quiere hacer daño y me quieren volver. Ella llegó desde que vivo, desde que me aumentó el poder. Ahora solamente llama pa' coger Otra noche lo haga esta bandida Calladita, nadie se lo ha escondida Uy, esta noche le voy a dar Lo que me pida, lo que me pida ¿Cómo es pa' que me suelte ese ficho? ¿Cómo sería? Otra noche lo haga esta bandida Calladita, nadie se lo ha escondida Esta noche le voy a dar Lo que me pida, lo que me pida ¿Cómo es pa' que me suelte ese ficho? ¿Cómo sería? Yeah Ah no Pa' ser leyo Sabes que salgo a la calle Y son mínimo 100 en el cuello Tiene una amiga Que también si la cojo se la estrello Desde que estoy haciendo Chavo con cojones Ahora pa' todas soy bello Bello Ella quiere que le dé Y después le dé banda Blanquita parece de Holanda Pero se pone en cuatro Y yo le digo Baby, dale tú eres la que manda Tú eres la que manda La naca te la agranda Y se va con todos los que ande Ella quiere que le dé Y después le dé banda Blanquita parece de Holanda Pero se pone en cuatro Y yo le digo Baby, dale tú eres la que manda Siempre que te veo está más grande Bebecita pa' mí que tú estás grande El cuello como Holanda Sí, sí Acá hay corta IR En la disco y puede que eso se cierre Ese culo obligao' el TPR No se ha muerto y quiere que se lo entierre Es una demon, ella nunca se muere Dice que me ama y a verla ni me quiere Estudié en la intel, eso no está el fiero Se besa con sus besties Pa' mí que le gustan las mujeres Que lo que a los haters les picheo Y no juego MLB Sabe que la llevo, la otra vez me la llevé Reservao' pero ya me reservé No la quiero si no, si no tiene doble D Es un HP, me gusta verla en HD Le gustan los moteles por las luces LED Quiere que yo le dé banda como la de RBD Eh, es lo que Voy a abrirte baby como un locker Venezolana me la llevé pa' los rockers Que rico mama cuando se pone el choker Se jodió a mi Mike con esta motherfucker Eso es rojo como la Jersey a los rockers Es chiquita como una polipoque Muchos billetes saliendo más en los bosques Ella quiere que le dé Y después le dé banda Blanquita parece de Holanda Pero se pone en cuatro y yo le digo baby Dale tú eres la que manda Tú eres la que manda La naca te la agranda Tu jebo donde andas Si, que baje pa' la zona Y se va con to' los que ande Ella quiere que le dé Y después le levanta Blanquita parece de Holanda Pero se pone en cuatro y yo le digo baby Dale tú eres la que Dale tú eres la que manda Siempre que te veo está más grande Bebecita pa' mí que tú estás grande El cuello como Holanda Si, si Ese cuerpo Es una nave espacial Si Te la echo Viví como un facial Si tú te mojas yo voy a bucear Tú eres una diabla te quieres quemar Aparentemente no va a aparentar Y si da like yo voy a comentar Ponte P, 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 ponte P Ponte P, Ponte P, Ponte P, Ponte P, Ponte P